Bueno gente, hoy vamos a hablar un poco de cómo voy de tecnología, lo que me he gastado hasta ahora. Estamos a punto que abran los pasos 5 y os enseño todo y os comparto esa información después de este cafecito. Bueno gente, bienvenidos a ese nuevo vídeo. Ahora, primero, muchas gracias a los que se han suscrito. A ver, muchas gracias. Si también quieres salir ahí abajo, pues suscríbete, suscríbete. Bueno gente, como he dicho, vamos a hablar un poco de cómo voy de tecnología. Los pasos 5 abren en algunas horas, 12 UTC, o sea que nada. Y bueno, os voy a compartiendo cómo voy de tecnología y luego os comento lo que me he gastado. Más o menos hasta ahora. Bueno, prácticamente tengo ya casi todo terminado aquí atrás. Como veis, aquí ya ha terminado. Y si no sabéis cómo subir la tecnología o cómo lo he hecho yo, os dejo aquí arriba el vídeo donde explico un poco lo que tienes que subir uno cada uno. Un poco una ayuda para que no subáis la tecnología sin cabecita. Así que gente, guerra 2 terminada, marcha veloz terminada. Aquí también tendría que terminarlos para que me den un poco más de cristales. Pero como soy uno de esos líderes de rally, pues me he enfocado en subir órdenes de batalla. 2 a lo más alto posible. Ahora me pide ya marcha veloz. 10, por eso estoy por aquí atrás subiendo esto más arriba. Así que por aquí voy. Aquí atrás también tengo algunos terminados. Como veis, formación esta me falta también para terminar, pero no lo veo yo como prioridad terminarlo ya. Mi prioridad es terminar o subir esto al 10 para la siguiente guerra. Bueno, eso es un poco de parte de tecnología. En la mina de cristal tengo el procentual al 77, que está bastante, o no, 83, es verdad, decimos antes algunos baluartes. Bueno, 83. Lo que hago yo es buscar entrenar tropas o subir poder para que suba más alto posible. Ese favor es muy alto si lo haces con tropas. Por eso lo que hago yo es enfocarme un poco en eso, subir ese porcentaje lo más rápido posible para que no tenga que comprar tantos paquetes para llegar a lo que soy yo. Bueno, no sé lo que pensáis. Hasta ahora la tengo muy bien, está muy avanzada, como lo veis un poco. Y ahora un poco lo que me he gastado hasta ahora y los paquetes que me he comprado. La verdad que es un KBK donde menos me he gastado hasta ahora, ahora vídeo, ahora me he gastado unos 400 euros aprox. O sea que son unos 130 dólares, creo. Por ahí será. Y lo que me he comprado eran montañas de guerra, paso 4, cuando abrieron los pasos 4, como montañas de guerra, que son estos paquetes que ahora también están porque hablé del paso 5. Esto aquí, montañas de guerra, que si eres uno que gasta dinero, o sea, un middle spender, pues te aconsejo comprar esta, porque aquí te dan alrededor de 9 millones de cristales, o casi 10. Y voluntad de conquista, ya si eres ballena y no te importa nada, así vas a tope. Compra esto. Yo he comprado más o menos 5 de voluntad de conquista y 1 guerra de montaña. Al principio no estamos ni los pasos 4 abiertos, porque yo me enfoco en subir la tecnología lo más rápido posible antes de que abran paso 4 por la guerra. Porque ahí sí vas a tener guerra y luego ya, pues, depende de cómo vaya la guerra, eso se va calmando. Y luego ya tienes más tiempo para subir tu tecnología y para llevarte esos cristales. Luego, también lo que me he comprado es el suministro premium de cristales, o sea, esos aquí, que te salen aquí 50k cada día. Y también lo que me he comprado, pues, es este de aquí atrás, misiones de cristales, que también te dan una buena cantidad de cristales. O sea, prácticamente, como digo antes, pues, unos 400 euros, 130 dólares me he gastado hasta hoy, donde estoy grabando el vídeo. Y la verdad que no pienso de momento gastarme más, porque, porque, bueno, hasta que venga otra guerra, tendré tiempo de hacer los bichos esos, los karawak estos de aquí atrás, o como se llamen, no sé por qué le dan nombres tan raros, pero esos, no, los karawak, tengo un 8 karawak, que también me dará una buena cantidad. En el, en las misiones de aquí atrás de cristales, estoy a punto que me den otra buena cantidad de cristales. Y bueno, ya podré subir bastante esos, esa tecnología. Por eso, por el momento, no lo veo, que voy a gastarme dinero, o más dinero, hasta el siguiente paso ya, donde ya habrá más guerra. O sea, cuando vayamos, o podamos entrar a la zona esta de aquí, o sea, cuando habrán los pasos 7, y podremos entrar a Zaraté. Y luego ya voy a mirar cómo voy de tecnología, y si ves necesario subirla, pues comprarle montaña de guerra, por el paso 7, y ya podré subir una buena cantidad también, mi tecnología. Bueno, esto es otro, bueno, todo por mi parte, aquí otra vez, muchas gracias a los suscriptores. Si te gusta este canal, y ves interesante lo que voy contando yo aquí en este vídeo, pues suscríbete, darle like, comparte este vídeo con más gente. Y si tienes una idea, lo que podrías subir yo, escríbeme en los comentarios, yo los leo, y si veo una buena idea, como el vídeo anterior, pues los subo el vídeo. Porque la idea es ayudaros a vosotros para mejorar el juego, o sea, prácticamente. Así que gente, nada, esto es todo por el momento, darle like, suscribiros, si hay buenas informaciones, subiré otro vídeo, de momento está muy chill. Bueno, la nueva actualización, seguro que también subiré el vídeo cuando esté aquí, para ver cuál comandante es interesante subir en el museo, y cuáles lo dejaría así. Así que gente, pues nada, nos vemos en otro vídeo, chao, chao, pasadlo bien, adiós.